La letra de este corrido Su serio en Sierra Caliente Por la espalda le pegaron Germán Samaniego el hombre Al que yo le estoy cantando Cuando apenas era un niño Su padre le asesinaron Pero al pasar de los años Su venganza había cobrado Tenía muchas amistades Por donde quiera que andaba En especial al pepillo Con el que más se juntaba Nomás los veían juntitos Y la vuelta le sacaba Se paseaba por canela Con su pistola en un lado No había pasado ni un año Que sin juez se había aventado La cosa andaba caliente Lo sabía él de antemano Con el saludo de la gente Del Valle Topia Urano Germán llegó hasta su rancho Muy tranquilo y muy confiado Junto a su hermano Junto a su hermano Cirilo Los dos andaban tomando Cuando brincan los soldados El cuatro estaba planeado Los torturaron bastante Y ninguno dijo nada La orden que dio el comandante Que primero los mataran Y sus cuerpos ya habían muerto Por el rancho los pasearan Cuentan que aquellos soldados De la sierra no salieron Los hermanos de Germán En caliente les cayeron Sus cuerpos nunca encontraron Por la cobardía que hicieron Adiós hermanos de mi alma Ahí les encargo a mi madre Yo ya me voy con Diosito Con Cirilo y con mi padre Cuídense de los soldados No dejen que los agarren No dejen que los agarren No dejen que los agarren Los un títulos No dejen que los agarren El ator � MANA No dejen que los agarren No dejen que los agarren No dejen que los agarren Esto no da Del ator